Por fin Paul McCartney hizo un Carpool Karaoke con James Corden, foto tomada de web James Corden y su Carpool Karaoke es popular por subir a grandes celebridades y por fin Paul McCartney. Se subió a la camioneta, los fans de esta sección del programa The Late Late Show ya califican la participación del ex-Beatle como una de las mejores de la historia. El épico Carpool Karaoke con Paul McCartney enseñó el Liverpool de su infancia y dio un concierto improvisado, con himnos como, Hey Jude Corden paseó en coche con el mítico bajista de los Beatles por la ciudad de origen de la banda Liverpool, al noroeste Inglaterra, un encuentro que comenzó con los dos cantando el. Clásico, Drive My Car, el segundo himno que interpretaron fue, Penny Lane, tras el cual se acercaron a la calle que le da nombre y a la peluquería que se menciona en el primer verso del tema, en cuya pared pendía una fotografía de un joven John Lennon cortándole el pelo a McCartney. A la salida del local, una multitud se concentró para saludar a la leyenda, que no dudó en estrechar la mano de los más fanáticos. De nuevo en el auto, el músico confesó que esperaban que los Beatles duraran mucho tiempo. Por otro lado, un emotivo momento se dio cuando Corden con lágrimas en los ojos explicó que había escuchado, Let It Be, por primera vez junto a su abuelo, quien le dijo que era la mejor canción de la historia, por lo que agregó que, si él estuviera vivo, estaría emocionadísimo con esto, posteriormente, los. Dos fueron a la casa donde McCartney vivió en su adolescencia y recordó donde solía escribir con Lennon y los comentarios de su padre sobre una de las primeras canciones que compusieron juntos, She Loved You, para finalizar, el conductor orquesto, una magistral aparición del músico en uno de los pubs de la ciudad. Paul McCartney emergió con una banda desde detrás de un telón y empezó a tocar varios de los himnos fundadores de los Beatles como, A Hard Dice Night, Obladi Oblada, o, Love Me Do, el primer sencillo de la mítica banda que cambió la historia de la música. Para concluir, el músico le pidió acorde en que se uniera para cantar, Hey Jude, ante una multitud emocionada por la presencia de McCartney en el local, que todavía hoy levanta pasiones, y es que la aparición del antiguo Beatle en el programa ya ha sido tildada en las redes sociales como una de las mejores de la historia. An